Bienvenidos a Televisión Digital Codificada, donde la calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento. Estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintonizate DC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate. Como siempre, porté de sede de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un placer como siempre. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va, Mauro Dalmas? Un gusto recibirlo en este programa. Tuve una semanita de descanso, pero lo veo que ya ha venido renovado, con ganas de afrontar la realidad que tiene una agenda bastante nutrida por estos días. Exactamente. Siempre se dice de merecido descanso, pero bueno, es una frase de cabecera. No, usted se lo merece, con todo lo que ha trabajado este año, escúcheme. Usted también. Si me lo voy a tomar, ya estoy preparando la cama. Le digo, fíjate que le vamos a sacar varices. Bueno, en una semana marcada por muchas leyes que impulsó el gobernador Puyano en la provincia de Santa Fe. Siempre destacamos al comienzo del programa quizás lo más relevante para la región y para la provincia. Una de ellas tiene que ver con la ley de narcomenudeo. Y se llevaron allanamientos en estas últimas horas a través de la posibilidad que ahora va a tener el Ministerio Público de la Acusación, sería la justicia provincial y también la policía provincial, de trabajar en causas que tengan que ver con venta de estupefacientes en el territorio santafesino, más allá de la tarea que hace la justicia federal. Y otro cambio que hubo es la vuelta a los pabellones de altos perfiles. En las cárceles, en el servicio penitenciario de Santa Fe, donde antes convivían distintos presidiarios, ahora todos los de alto perfil, o lo más peligroso para decirlo de alguna manera, volvieron a estar juntos en un lugar con poco acceso a ciertos privilegios, para decirlo de alguna manera. Sí, de algún modo, Mauro, lo que uno nota en estos días es que Puyaro, el gobernador Puyaro, ha salido a dar señales claras en relación al tema inseguridad, que fue uno de los temas por los cuales muchísimos santafesinos pusieron su voto de confianza en él. Bueno, ni bien asumió, ya hubo movimiento en la legislatura, de hecho van a seguir dándose novedades en la legislatura provincial, pero también con acciones concretas y también con acciones mediáticas. Digo, me parece que hay un mensaje que busca transmitir Puyaro mediante los medios y mediante las redes sociales, que es decir, muchachos, bueno, acá se terminó la joda. Después veremos si esto tiene efecto y en qué tiempo tiene efecto. Pero lo que está claro es que el gobernador está tomando medidas de manera rápida y ágil, tratando de dar una respuesta certera al pedido de, sobre todo, los grandes centros urbanos, donde la calidad de vida y el temor, digamos, por la inseguridad y por cuestiones ligadas al narcodelito, se ha ido, digamos, agudizando y complejizando en los últimos años. Exactamente. Así que, bueno, veremos qué pasa en este tema, ¿no? Que es uno de los puntuales que se profundizó en el gobierno de Omar Perotti en cuanto a la inseguridad y el avance del narcotráfico en el territorio santafesino. Vamos con el primer invitado, si le parece. Me parece muy bien. Y bueno, decíamos de los anuncios y las medidas inmediatas que tomó el gobernador y hubo cuestiones ligadas al tema seguridad, al tema legislación en lo que hace a justicia, pero también hubo algunas señales en relación a educación y una de las cuestiones fue decir, bueno, terminamos con la cuestión de la no repitencia, algo que se había sancionado en pandemia y que ya había sido marcado y cuestionado por Puyaro cuando era diputado de la provincia de Santa Fe y cuando era candidato. Una de las cosas que hizo también en sus primeros días de gobierno es avanzar en ese sentido. Hubo una reunión recientemente con los gremios para definir algunas cuestiones básicas y decir, en enero nos juntamos en paritaria porque al menos la intención del gobernador es que a fines de febrero empiecen las clases en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, vamos a ver qué están observando, qué están palpando desde los gremios y fundamentalmente el gremio docente y para eso tenemos a Javier Delgado que es el representante de ANSAFE General López. Javier, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Bueno, hubo ahí un par de mensajes rápidos. ¿Cómo los tomaste, digamos, en relación al gobernador Pujaro en lo que hace educación? Sí, bueno, lo primero que se dio a conocer de las nuevas autoridades fue este tema de la eliminación de la no repitencia y modificación de algunos aspectos normativos de todos los niveles, pero fundamentalmente el nivel secundario, en relación a las últimas reformas que había llevado la ministra Cantero, que son del último año, digamos, y que tienen que ver con una problemática que el nivel secundario viene arrastrando hace mucho, que es el tema de la exerción y la falta de profundidad pedagógica. Para eso la ex ministra Cantero había pretendido o había llevado a cabo una reforma que implicaba una prueba piloto de anular la no repitencia en algunas escuelas de la provincia y después todo un rediseño del nivel secundario para facilitar el tema de la acreditación de las materias y demás. Bueno, nosotros eso fue muy criticado por nosotros, los trabajadores de la educación, por el tema de que, bueno, en principio no nos había consultado la ministra, que somos nosotros los docentes quienes llevamos a cabo para implementar esa reforma, y después también que los resultados fueron muy magros, digamos. Nosotros sabemos que el problema es complejo, pero no se soluciona solo con facilitar la acreditación. Y bueno, lo que ha hecho el gobernador, porque lo anunció él, pero junto con el nuevo ministro es, bueno, que se anule ese plan y se vuelve a la normativa anterior al intento de reforma de Cantero. Bueno, nosotros ante eso lo que decimos es que, bueno, el problema sigue estando, hay que pensar una verdadera reforma para el nivel y que, bueno, a la hora de pensar esa reforma, obviamente nosotros queremos ser escuchados y que sean, obviamente, contempladas nuestras miradas. Sabemos que es un tema muy complejo, que no se resuelve como lo pretendió resolver Cantero, pero bueno, hay que afrontarlo, digamos. Así que por ahora hemos vuelto a lo anterior. ¿Qué consideras que pueden aportar ustedes o qué te interesaría aportar? No, me parece que a nosotros lo fundamental es ver que, y con esto no es que quiera sacarle el cuerpo al problema, pero me parece que una idea muy general alrededor de que la escuela hay cosas que no puede solucionar, me parece que tiene que estar sobrevalorando cualquier intento de reforma. Nosotros lamentablemente estamos teniendo problemas, digamos, sociales que exceden a la escuela y eso impacta directamente con el tema de la deserción y el bajo nivel pedagógico. Entonces, bueno, hay que ver qué reformas se pueden hacer, pero también dependemos de variables sociales, digamos. Si la crisis que estamos padeciendo se profundiza, la verdad que yo creo que la escuela es muy difícil poder afrontar eso. Entonces, me parece que eso es lo primero que tenemos que reconocer. Y después, por otro lado, se tiene que mejorar el sostenimiento por parte del Estado de las familias que no pueden mantener los chicos en la escuela, digamos. Tenemos infinidades de alumnos que o están trabajando o están teniendo cualquier tipo de actividad, menos como prioridad asistir a la escuela. Y nosotros si ahí no tenemos una ayuda social, la verdad que desde la escuela es muy difícil poder hacerlo. Entonces, me parece que el gran desafío es poder abordar lo pedagógico y también contener al chico en la escuela. Lo que se ha propuesto desde hace décadas es que el chico esté en la escuela a pesar de cualquier cosa y que lo pedagógico quede como en un quinto escalón. Bueno, me parece que el desafío es que esté en la escuela con lo pedagógico, pero la escuela sola me parece que es muy difícil poder hacerlo. Así que esperamos que hayan otras instancias del Estado para poder fortalecer esa parte social que a nosotros nos excede como docentes. ¿Y pensás que va a estar presente el Estado? Bueno, la verdad que con todo lo que estamos viviendo, y digo, ahora estamos esperando a muy pocas horas en todo este DNU del presidente. Si están viendo la repetición del programa, todavía estamos a miércoles y no sabemos qué va a anunciar el presidente. ¿Qué va a pasar? Pero digo, lamentablemente a nivel nacional lo que estamos viendo es que ante el incremento de la pobreza, el incremento de la desigualdad y hasta incluso el incremento de la violencia, hay más respuesta por parte del Estado. Digo, hemos visto a las autoridades nacionales más preocupadas por controlar a quienes se manifiestan, que ver cómo se solucionan los problemas que generan, que hagan que esas personas se manifiesten. Estamos hablando de que más del 40% de la población está bajo la línea de pobreza. en la parte de la población que accede a la escuela primaria o secundaria, estamos hablando del 60% que está por encima de la pobreza. Entonces, me parece que si no se aborda esa problemática, la escuela poco puede hacer. Y la verdad que uno es muy escéptico en relación a los primeros pasos que ha dado el gobierno nacional. No sabemos qué va a hacer el gobierno provincial, pero también hemos visto que el gobierno provincial, de algún modo, es como que va a sintonía con algunas políticas con el gobierno nacional y eso preocupa, digamos. Hubo una reunión en estos días, es una convocatoria de parte del gobierno provincial a los gremios que estuvieron abordando y qué esperan. Digo, hay una de las cuestiones que planteó el gobernador, que fue decir el 28 de febrero, no sé qué día cae, digamos, pero bueno, o el 26, empiezan las clases en Santa Fe. Sabemos quiénes vivimos en Santa Fe, que eso depende de un montón de factores y entre otras cosas de que haya un acuerdo salarial en el marco de un contexto que estás describiendo que es incierto, complejo y con un futuro que no pinta para nada prometedor. Bueno, ¿qué es lo que esperan para los próximos días? Sí, en la reunión de las últimas horas con AMSAFE, la autoridad educativa, lo que manifestaron es la continuidad de algunas líneas de trabajo como el tema de los concursos de titularización, también hay en marcha un concurso de ascenso que se respetaría, nos parece completamente saludable. En cuanto a los salariales no hubo nada y se espera una reunión en enero. Y obviamente nosotros los salariales lo estamos esperando porque, bueno, el acuerdo paritario ha quedado completamente superado por la realidad y la dinámica que estamos viendo como país. Y después, por otro lado, lo que estamos viendo, que bueno, los anuncios de esto de los 190 días de clases, obviamente nosotros no tenemos problema en cumplirlo, pero muchas veces el cumplimiento de esos 190 días de clases en el transcurso del año no depende de nosotros, sino de generar las condiciones necesarias como para que se puedan dar, digamos. Y ahí está el papel del Estado. Nosotros estamos dispuestos a empezar a fines de enero las clases, obviamente, es más, empezamos antes nosotros para prepararnos para todo el año, pero bueno, muchas veces dependemos de las propuestas que nos van haciendo las autoridades y sabemos que no son uno o dos años que venimos perdiendo poder adquisitivo, ya son, creo que seis años da la pérdida de poder adquisitivo contundente en todos los trabajadores y bueno, eso obviamente nosotros no hemos escapado a esa situación. Así que de algún modo nosotros estamos dispuestos a cumplir los 190 días, lo que, bueno, dependemos de las propuestas del gobierno provincial. ¿Cuántos años hace que no comienzan en tiempo y forma las clases? Y tendrías ya seis, siete años, habría que sacar cuentas, pero hace bastante. Sí, 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 bueno, está a la vista que, digo, han cambiado los gobiernos y se sigue repitiendo este fenómeno. Yo creo que por ahí la solución a esto es dar una propuesta integral a los problemas que nosotros planteamos, que no solo son salariales, digamos. Nosotros estamos planteando una serie de cosas que tienen que ver con lo pedagógico también y bueno, esperemos que el gobierno actual esté a la altura de las circunstancias. Decías ahí siete años, hace seis que estás aproximadamente a cargo de C. Sí, yo no tengo experiencia de haber empezado a tiempo. Claro, claro, eso estaba pensando, digamos. Eso estaba pensando y pasaste, digamos, por Litchi, por Perotti y ahora viene la era Pujaro. Claro, y al gobierno nacional también, por gobierno nacional que respetaban la paritaria nacional, que era una ayuda. Claro, si eliminó la paritaria nacional con Macri, digamos. Bueno, eso también es algo que podría, digo, no sabemos qué puede llegar a pasar con la paritaria nacional, pero de no haber paritaria nacional docente, eso complejiza la discusión en cada una de las provincias también. ¿Pensás que va a haber o no? Bueno, por los indicios que viene dando el presidente, parecería ser que se inclinaría por anular la paritaria nacional. Nosotros apostamos a que no sea así porque nos parece que es una instancia más de diálogo. O sea, cada gremio va a negociar con su gobierno provincial, digamos. Sería más o menos, pero no un porcentaje unificado. Claro, y además que recordemos que el gobierno nacional también hace soporte a las provincias que no pueden sostener el servicio educativo por sí solas, digamos. O sea, que es un papel muy importante el que juega el gobierno nacional. Pero además, digo, si no va a haber paritaria nacional, ¿para qué está el ministro de Educación? Digo, ahora pertenece a una secretaría, pero digo, ¿para qué hay autoridades educativas nacionales si después las escuelas solo dependen de la provincia, digamos? Claro, digo, la paritaria nacional lo que establece es, por ejemplo, se fija un 110% mínimo de aumento. Entonces ninguna provincia puede cerrar con los docentes por debajo de ese porcentaje. Después si alguien cierra en el 115, en el 120, en el 130, es otra historia. Es un piso, es un piso. Y además que tenemos componentes que también dependen de Nación, que son, digo, exiguos en relación a lo que paga provincia, pero no dejan de ser significativos para el trabajador, digamos. Claro. Javier, quiero preguntarte antes de que concluyamos la charla sobre la situación interna que están viviendo ustedes en el gremio, porque han tenido algunas dificultades, alguna quita de cargo de parte de la conducción provincial. Bueno, contanos un poco cómo está hoy esa situación y cómo es, digo, porque mucha gente quizás no está al tanto de este problema. Sí, sí, básicamente, digo, para el que no conoce la dinámica de las asociaciones gremiales docentes, nosotros tenemos un sindicato que se construye de abajo hacia arriba, básicamente la afiliación es voluntaria, funciona casi como un club, digamos, el que no se quiere afiliar no se afilia, el que se afilia después exige, reclama y participa, digamos. Y bueno, nosotros desde el 2016 somos un grupo de docentes del departamento que siempre nos diferenciamos de la línea de Varadel a nivel nacional y todos sabemos que el sindicalismo docente está hegemonizado por la línea de Varadel, que en el caso de Santa Fe sería Alonso. Y bueno, básicamente nosotros cuando asumimos en el 2016 teníamos seis compañeros que se podían dedicar tiempo completo a las tareas gremiales y cuando asumimos nosotros en el 2016 quedaron solo tres puestos. Obviamente una discriminación abierta por no ser de la línea de Varadel. Y eso no quedó solo así, no se mejoró, sino que hace cuatro o cinco meses nos quitaron el tercer relevo gremial, es decir que nosotros tenemos solo dos compañeros para todo el departamento para dedicarse a las tareas gremiales. Cuando hay departamentos que siguen a Varadel, tienen menos afiliados y triplican los relevos gremiales. Entonces bueno, lo que nosotros hacemos es un llamado al secretario general para que respete la democracia dentro de nuestro sindicato porque es lo que consideramos que a nosotros nos ha hecho fuerte, digamos. Más allá de que el ataque este lo vivamos nosotros en carne propia, me parece que es un ataque al sindicalismo docente que se ha destacado justamente por esto de la democracia de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y además, digo y lo digo y esto lo digo a tono personal, me parece una actitud muy cobarde por parte del secretario general de atacar y quitar recursos a aquel que piensa diferente. Debería aprender a vivir en la pluralidad y además que a mi entender y a entender de muchos afiliados que lo hemos manifestado en estos últimos meses lo deja en una posición muy incómoda, digamos. Todo aquel que piensa diferente lo va a atacar y le va a quitar recursos. La verdad que se ve una actitud mucho más violenta para los compañeros hacia el interior del sindicato que pensamos diferente que para, por ejemplo, las autoridades que pasaron en el último tiempo. ¿Hubo alguna instancia de diálogo para plantear esto o alguna respuesta? Porque ustedes lo han hecho público, lo han planteado en relación a esto que vos decís, o sea, en cantidad de afiliados y representantes gremiales, es decir, no es una cuestión caprichosa, sino que tienen datos concretos. ¿Ustedes lo han planteado alguna vez una instancia de diálogo? Sí, lo hemos hablado en la asamblea, se lo hemos planteado personalmente a él e incluso lo han planteado compañeras. Digo, el último dato, nosotros tenemos 3.700 afiliados y nos dejaron dos relevos. Por ejemplo, en General Obligado, que son seguidores de Baradel, tienen ocho relevos. O sea, que hay una discriminación abierta, no se está respetando ni siquiera. Y además, digo, el porcentaje con el que nosotros los afiliados nos ratificaron. Nosotros de cada 10 afiliados, ocho eligieron a esta comisión. Entonces, bueno, la verdad que habla muy mal del secretario general. Y bueno, nosotros vamos a seguir reclamando. Javier, gracias por estar. No, gracias a usted por el espacio. Javier Delgado, secretario seccional de Anzafe en el Departamento General López. Nos visitó en Mesa Redonda de Ote. Vamos a la pausa comercial y minutos. Seguimos con más. Porque cuando yo era chica, te compraba en medio kilo de pan y los 200 gramos de fiambre. Pero ahora no, mi amor. Ahora elegís el pan que vos querés. Con más semilla, con menos semilla, con tantas delicadezas. Y después te venís a buscar el fiambre que ya está todo cortadito. Nada de tener que esperar la máquina. Ay, cómo me encantaría con la máquina de cortar fiambre. Pero esto es una maravilla. De a 100, de a 200. Mira qué divino el huevo. Ay, me encanta. Una delicadeza, decime, si no es una obra. Un Picasso. El Picasso del Chiantil. Me encanta. Tenemos lo que buscas todos los días en Supermercado Beltrán. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase. Y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros, protegemos tu campo. Sea el tiempo que sea. Conocer nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar El valor de proteger tu campo todo el tiempo a pesar del tiempo. Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido. Lunes a sábado de 9 a 20 a 30 horas. En Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas, bombones, chocolates, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Contamos todos los días con Billetera Santa Fe y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno. Seguinos en nuestro Instagram arroba Dulcemanía Firmat para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital. O encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845 Firmat Dulcemanía Un mundo de golosinas y cotillón. Comisiones El Rápido de José Rodríguez Firmat Melincué y Venado Tuerto Teléfonos 03465 156-622-16 156-585-83 03462-156-76-916 Segundo bloque de BESA Redonda Debate nos visita el presidente comunal de la Guardoboy, Bruno Yomi. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo va? Bueno, gracias por la invitación de siempre. Bueno, ¿cómo comenzaste este nuevo periodo, digamos? No, bueno, bien. Digamos, veníamos en 2019-2023 con un gobierno nacional digo, del palo de espacio político y con Omar Perotti en la provincia del cual todos te acusaban que eres el nene mimado en el sur de Santa Fe que ya lo dijimos varias veces. Nada, bueno, creo que nada, o sea, normal ahora hay que acostumbrarse a los nuevos funcionarios más que nada es una cuestión simbólica simbólica de adaptarse al nuevo funcionamiento que claramente va a ser totalmente distinto a lo que venía no en lo provincial sino en lo nacional y trabajando, digamos. Nosotros somos presidentes comunales si bien representamos un partido tenemos afinidad con un partido o con otro después nos pone el pueblo para representar a la localidad en la que nos eligió entonces salimos a trabajar y a gestionar como si estuviese del otro lado un compañero así que nada adaptándonos a eso sí, lo que es una lástima es que quedaron muchas cosas frenadas sobre todo el gobierno nacional ¿Quedaron carpetas presentadas tanto en provincia como en nación? No, en provincia no tanto pero sí en nación proyectos grandes habíamos empezado con las viviendas que eso bueno quedó ahí y no sabemos todavía en qué situación estamos tratando de mantener contacto con el gobierno nacional pero bueno todavía no tuvimos la suerte de poder ponernos de acuerdo en esto y también algunas otras como el caso de por ejemplo el proyecto de Culacas terminado tres años de proceso tanto con la provincia como con nación para poder cargarlo a Enosa a la página oficial digamos en este caso el gobierno nacional a través de obra pública y bueno y ahora nos encontramos con ese convenio ya redactado para firmar y para poder avanzar que era un proyecto muy grande importante para la localidad pero bueno esto claramente lo que nos dicen es que bueno que por ahora va a quedar frenado hasta que el gobierno nacional decide activar la obra pública y bueno y sobre todo hacerlo en las diferentes localidades porque eso es lo que tenía un fundamento importante del gobierno anterior era de tener una relación fluida con los municipios y comunas y poder llevar a cabo obras que serían imposibles hacerlo a través de la gestión comunal es decir que por un año y según lo que ha dicho el propio presidente saben que muy difícilmente haya digamos algún horizonte en lo que es obra pública sería una lástima pero calculo que eso se va a revertir y yo lo que creo no por desmerecer ni por subestimar pero claramente hay un desconocimiento general del Estado entonces lo primero que uno dice es bueno se frena todo no va a haber obra pública pero es claramente a medida que vaya corriendo el tiempo es inviable esto se generan un montón de puestos de trabajos los municipios y las comunas la única manera que tenemos de hacer obras que sean significativas y estructurales para solucionar diferentes temas de nuestras sociedades es a través de la gestión tanto en Nación como en provincia y si eso se ve o sea se ve frenado es imposible el desarrollo de las localidades a ver yo también lo que quiero decir es que nuestros pueblos tributan un montón a la Nación a través de los impuestos al agro sobre todo las retenciones un montón de fondos de una localidad pequeña como labor de hoy van a Nación entonces bueno también tiene que haber una devolución de alguna manera y bueno si los impuestos no se van a achicar si van a seguir incrementando impuestos sería bueno que pueda devolver algo de todo lo que el agro le da a la Nación así que bueno creo que es una hay que dejarlo hay que dejarlo correr al gobierno esta noche el presidente no sé qué medidas va a tomar y en base a eso bueno empezar a canalizar las gestiones con un poco más de fuerza y con algo más más allanado del camino hoy es improvisación pero bueno estamos con esperanza como siempre de que de que esto se pueda caminar digamos no hay un retorno comparado con lo que aporta una localidad digasís vos no no hay es a ver siempre se piensa de que cualquier obra que le puede llegar a dar el gobierno nacional o el gobierno provincial a una localidad pequeña es totalmente sobredimensionado que tienen mil habitantes y le vamos a dar una obra de 300 millones yo le pido que en 12.500 hectáreas nada más tiene la bordo y dentro de todo es un distrito chico rural a eso a la cantidad de producción en soja por el 35% de las retenciones más todos los impuestos combustible el IVA y todos los impuestos que tiene el gobierno nacional y provincial el inmobiliario rural las patentes todo esto lo que se coparticipa es mínimo entonces a ver el desarrollo estamos hablando de un federalismo estamos hablando de la posibilidad de crecer en el interior crezca para que sea una oportunidad para los que no tienen oportunidad en las ciudades pero nosotros estamos en una situación totalmente desventajosa porque casi todos los fondos se destinan a las grandes ciudades y esto no es solamente a un gobierno en particular sino a la historia argentina se destinan fondos al conurbano bonaerense muchas veces pero tampoco al conurbano porque si uno ve en las dimensiones de lo que aporta la provincia de Buenos Aires es mucho más de lo que recibe pero a la capital federal y no se le da al resto del interior del país con la posibilidad de potenciar que tenemos en el interior del país y también seguir fomentando e incentivando la producción a ver el país va a salir adelante si se produce más no si hay un estancamiento de la economía y si vamos a cortar todos los impuestos o si vamos a hacer un parate general o si vamos a recortar en los sectores públicos que evidentemente habrá lugares que necesitan un recorte esto se va a hacer si se produce más y para producir más hoy un productor agropecuario va por una ruta y probablemente rompa una goma o tenga que contratar un carretón porque tenemos una doble mano todavía que hace 100 años que tenemos una doble mano y los caminos están destruidos entonces bueno nuestros pueblos necesitan para que la producción mejore para que nuestra la posibilidad de traer una industria o sumar diferentes inversiones a nuestras localidades necesitamos inversiones del gobierno nacional y del gobierno provincial y eso a lo largo de la historia si uno le pregunta a un abuelo a un padre te va a decir estamos en la misma situación que estábamos hace 50, 60 años atrás entonces ¿qué hicimos con nuestros impuestos? ¿cuánto influye los gobernadores que tuvimos en los últimos 25 años si querés? probablemente porque uno ve que la infraestructura de otras provincias como puede ser Córdoba San Luis Mendoza han crecido y se han desarrollado mucho digamos y Santa Fe como quedó bastante relegada probablemente mucho y no solamente en la cuestión de la gestión de sus recursos propios sino también en cómo defendieron a su provincia con respecto a la nación porque a ver lo que hay que entender siempre es esto la caja madre está en nación entonces que no haya una una proyección de lo que quiere una provincia y lo que quieren para el interior de cada una de sus provincias está también en la impronta que le pueda dar el gobernador y ahí me parece que nosotros los santafesinos estamos en una desventaja total con el resto del país porque la inversión es muy pequeña que tenemos y a su vez la mayoría son proyectos de cortoplacistas a ver qué hacemos a corto plazo de acá cuatro años qué hacemos de acá dos años no hay que eso también puede llegar a ser la reelección que tenga la falta de una reelección o la o el sistema político que tiene que los senadores estén 36 años que los senadores tengan una caja de 40 millones de pesos para hacer lo que se le cante y el gobernador un solo mandato y el gobernador un solo mandato y después tiene diputados tienen 25 asesores y nosotros de las comunas nos prestamos los ingenieros nos prestamos los trabajadores sociales la trabajadora social tiene que venir un solo día el ingeniero pobre está laburando en miles de cosas entonces no se puede proyectar y no se puede hacer un proyecto serio a largo plazo que la verdad nosotros de las comunas también somos un poco responsables pero la responsabilidad de estar tanto tiempo y quedar trunco en esas gestiones se da también en que no hay alternancia de los que tienen una aspiración a trabajar y a transformar políticamente no solamente en la comuna sino hoy escalando para poder tener mayores herramientas de transformación no lo podemos hacer porque probablemente el senador vaya a estar 40 años y un diputado el que arma la lista y lo acomodó ahí entre los primeros 10 sabe que va a entrar entonces bueno eso lo que hace si hay senadores que fueron electos por su octavo periodo digamos 32 años bueno es una vergüenza y eso afecta totalmente a ver hay una falta de no digo ética pero si hay una falta de responsabilidad para el sistema político de Santa Fe porque aparte los senadores a ver entendamos que hoy tenemos somos dos cámaras diputados y senadores y que los senadores tienen caja propia para subsidiar a las diferentes instituciones dentro de un departamento general López es dificilísimo incluso que pierda un senador que va nosotros tenemos problema de crisis económica problema de inundaciones problema todo que hay en la comuna el senador viene una vez cada tres años entregó 10 mil pesos a una institución 10 mil a otra que bueno el senador claro viene a contar buena noticia y nosotros en la emergencia en el desarrollo diario en la proyección de nuestras localidades en el trabajo ¿cuánto es tu presupuesto mensual en la comuna? a ver nosotros tenemos aproximadamente nosotros tenemos pocos trabajadores o sea estamos dentro del marco de los trabajadores que tenemos que tener pero nuestro presupuesto mensual no supera los 5 millones de pesos 6 millones de pesos de lo que nosotros manejamos entre sueldo y los gastos básicos o sea un senador maneja más guita que una comuna un senador maneja mucho más si es verdad que nosotros también tenemos proyecciones de tasas comunales de obras que pueden llegar a venir de nación o provincia a ver no es solamente ese presupuesto yo te digo lo básico si nos tenemos que manejar se te va en sueldo y en cargas sociales y en la posibilidad de pagar el combustible y en lo que conlleva lo que se terceriza digamos de la comuna entonces hay mucha desventaja y es muy injusto para la sociedad yo creo que la sociedad hizo un clic o sea ahora con este gobierno nacional se resetea el sistema político más allá de que veamos que Burri hace 50 años que está en el gobierno que Caputo es el mismo que nos dejó en esta situación del país o sea sacando eso si hay un se reseteó porque la gente votó se animó a votar contra la acumulación de cargo de cargo contra la la regulación en un montón de cosas de la sociedad a lo mejor se equivocan y dicen che no esto no era lo que queríamos pero si votó ese discurso guarda que se viene un nuevo paradigma y me parece que en ese punto bueno hay una nueva oportunidad de que cuando bueno desde acá en adelante se pongan de acuerdo los sistemas políticos los partidos políticos sobre todos y digamos che la sociedad no quiere más esto no quiere más ese asistencialismo crónico la posibilidad de que incorporemos a un hermano un pariente a un tío dentro del gobierno de que sobrecarguemos en el sistema público eso se terminó ahora quieren otra cosa quieren que sea más eficiente el Estado que sea más que se trabaje con otra seriedad que se trabaje con mucha más seriedad ¿te parece que hay un asistencialismo crónico? digo sí hace tres meses la Unión Cívica Radical del gobierno de Daniel Charela presentó en Venado Tuerto el plan estratégico participativo donde es una foto de toda la actividad económica de la ciudad la movilidad el transporte la educación la salud y en materia salarial saca la conclusión el radicalismo digamos el espacio de Luis Antonio Rico en el Charela que es solo el 1% de la población de Venado Tuerto vive de planes sociales no me parece estencialismo crónico me parece 500 otras cosas más que hizo el gobierno digamos de Roberto Fernández que caiga por ejemplo el poder adquisitivo de la gente y que se dispara la inflación escandalosamente digamos a ver los planes como tal también muchas veces son los mensajes que bajan los medios de comunicación digamos yo no digo que represente ni siquiera mucho en un presupuesto pero lo que si digo es que los planes sociales vinieron en una situación de crisis para que un cierto sector de la sociedad no quede totalmente afuera porque si el peronismo digamos está creado o sea nuestra estructura está en base a los trabajadores y hoy tenés una masa salarial en la Argentina muy baja con la comparación de la cantidad de habitantes que tenemos el resto de la sociedad trabaja en la informalidad y otra parte tiene que ser asistida por el Estado que nos parece bárbaro pero lo que vemos es que no hay un retroceso en ese asistencialismo que permita o que haya mutado a la incorporación del sistema formal que eso es lo que nosotros queremos como peronistas queremos que vivan dignamente y no que se los siga asistiendo voy al mensaje digo porque siempre se miran los 2 pesos con 50 que cobra la gente que recibe planes sociales y nunca se miran a los que evaden a los que roban a las grandes cerealeras a las exportadoras a los grandes evasores a los que ahora le estatizaron la deuda a los exportadores digo nunca se critica eso siempre se critica a los de abajo los cabecitas digamos y eso es una bajada de línea constante de los medios de comunicación es más yo creo que el asistencialismo está también ahí o sea no puede ser que todos los empresarios necesiten asistencia continua del gobierno nacional que eso también lo planteamos en la mesa che a ver que que presentaron los empresarios para decir che mira nosotros nos asistieron dos veces pero ahora estamos incorporando 100 trabajadores por año porque la asistencia que usted nos dio nos sirvió de impulso para sobrepasar una crisis y eso no está me parece que el Estado tiene que mejorar en un montón de aspectos pero también lo que creo es que tenemos que mutar hacia una sociedad que pueda vivir dignamente que tenga un salario digno que tenga las condiciones sociales que plantea el peronismo que estén sindicalizados y que se pueda hablar de paritarias sin tener que ver che a uno tenemos que dar paritaria a otro tenemos que aumentar una cosa al empresario lo tenemos que sostener la sociedad plantea eso sí lo plantea ahora como vos dijiste recién también nosotros pedimos que el esfuerzo lo hagan los empresarios que lo haga un sector de la política que todavía no lo está haciendo que lo hagan los banqueros y que lo hagan un montón de sectores que no están haciendo el esfuerzo porque hoy el esfuerzo está recayendo sobre los de abajo que pagan 10 mil o 12 mil pesos un kilo de carne Bruno gracias por visitarnos Bruno mi presidente como no le abordó y nos visitó en mesa redonda debate pausa comercial y seguimos con más en ese hogar nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza con más de 43 años de trayectoria te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18 te esperamos en nuestra casa central de firmat y sucursales de bombal vigand carreras chanear ladeado corral de bustos y caferata Icer Hogar donde tu hogar descubre su mejor versión en el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla en cooperación seguros protegemos tu campo sea el tiempo que sea conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar el valor de proteger tu campo todo el tiempo a pesar del tiempo en Búfalo proponemos una nueva filosofía de vida y un sentido de comunidad entre las personas el CREOFIT es un entrenamiento funcional el cual trabajamos todos los ejercicios multiarticulares esto genera que aumentemos la fuerza la potencia trabajamos todo el tiempo con nuestro cuerpo mejorando nuestra calidad de vida y las actividades diarias el CREOFIT te va a ayudar a potenciarte en tu deporte si es que practicas algún deporte existe una alternativa para mejorar tu calidad de vida en Búfalo te mostramos el camino tercer bloque de mesa redonda de debate seguimos con invitados Mariano efectivamente ¿cómo está usted Mauro? ¿está bien? bien no digo porque lo veo enérgico las vacaciones estoy tranquilo volví volví con energía en la vacación y sí está muy bien para eso vamos de vacaciones para renovar energía y volver porque al momento uno está como en el rincón mío que parece que lo han castigado y si tengo que no, no te tiran agua y salí salí un poco mega trigo bueno seguimos como bien lo dijo mi compañero de tareas y amigo el señor Mauro de Almazo vamos a hablar ahora con uno de los nuevos funcionarios que tiene la municipalidad de Firmat en un área muy sensible como es la Secretaría de Control Urbano y Convivencia Federico de Vicenti es abogado también estos años se ha venido desempeñando en la parte de asistencia a los consumidores de defensa al consumidor en la oficina que tiene el Estado local y ahora con esta nueva responsabilidad que bueno como lo planteábamos tiene muchas aristas y vamos a ahondar un poco en que aborda en que digamos va a poner la energía y el foco en los próximos años como le va bienvenido que tal buenas tardes gracias por la invitación una tarea ardua ardua un compromiso fuerte que se ha tomado si la verdad es un orgullo inmenso la convocatoria estoy muy agradecido de Leonel y todo su equipo de trabajo que me hayan convocado bueno yo lo que digo es que para mí es jugar en la selección digamos y una parada brava una secretaría muy amplia muy sensible más en estos tiempos que corren pero bueno es un lindo desafío y es un orgullo enorme que hayan depositado déjame aclarar algo Fede porque hay otras áreas que en algunos casos te van a presentar reclamos te van a presentar malestar pero también muchas veces vienes bueno gracias me solucionaste esto me solucionaste aquello no digo que el área suya no va a solucionar cosas pero son más las cuestiones negativas que las positivas que se cargan sobre el área si es un área conflictiva digamos que juega con el conflicto permanente porque el control va sobre las las infracciones sobre las cosas que hay que corregir ¿Cuáles son las principales digamos para la gente que no sabe cuáles son las funciones del área de control bueno el área de control está bueno está comprende tránsito la guardia urbana las cámaras de la central de videovigilancia cabina sanitaria ahora se suma al área de control licencias el área de licencias o sea que es una secretaría muy amplia y bueno no te van a llevar una caja navideña para fin de año digamos no, no creo pero sí en el tren de lo que tengo pensado para el área hacer mucho hincapié en la prevención para llegar antes del problema quizás para evitar que se den situaciones conflictivas y eso sí puede redundar en beneficios para los vecinos y bueno y en alegría o sea no esperamos que no sean todas todos palos y todas palias sino que tratar de de hacer hincapié en la prevención en la educación del vecino para para evitar que que se cometan infracciones para evitar el conflicto ¿no? que en esta en esta área que tiene un alto grado de conflictividad de todos los puntos que nombraste que competen al accionar del área ¿cuál consideras que es la problemática principal de la ciudad? la problemática principal de la ciudad me parece que está en el tránsito la cuestión del tránsito el parque automotor aumenta día a día y bueno y con eso aumentan los problemas digamos no es lo mismo la ciudad hace 40 o 50 años que la ciudad que tenemos ahora con este gran aumento del parque automotor yo creo que bueno que el mayor punto de conflicto está en esa en esa cuestión bueno hay un un estudio del automóvil argentino que se hizo hace pocos meses que estamos recibiendo los informes para un reordenamiento del tránsito cambio de sentido de situación de calle y demás o sea que vamos a hacer foco en ese en ese informe del automóvil argentino una entidad sumamente prestigiosa para para que nos sirva como punto de apoyo para para todas las acciones que vamos a llevar adelante desde la secretaría bueno de hecho veía en el en el informe del consejo lo que van a tratar esta semana ya hay algunas calles que se va a ver se va a transformar el sentido calles que ya habían sido intervenidas pero que han generado inconvenientes y que le pidieron justamente al automóvil club que las revea creo que es Almafuerte Ameguino Ameguino es una calle muy conflictiva que se cambió el sentido de circulación y bueno hay un pedido de vecinos a partir de este cambio que se hizo de que vuelva al anterior sentido de circulación así que bueno se pidió al automóvil club argentino que en realidad el estudio del automóvil club argentino comprende toda la ciudad y bueno y se va a empezar por ahí puntualmente por los lugares donde quizás hay más urgencia en el cambio de sentido de circulación de las calles así que bueno estamos muy entusiasmados con empezar a trabajar y empezar a hacer estas modificaciones para ver si se puede ir ordenando cada vez más el tránsito hay una cuestión que ha hecho conocido afirmar y que uno lo veía en las calles en cuanto al avance en el respeto a las normas de tránsito que entiendo se ha visto afectado también con todo lo que fue el fenómeno de la pandemia y demás pero por ejemplo no era habitual en algún momento ver se había hecho muy poco habitual ver a gente circulando en contramano en bicicleta digo una cosa que puede ser menor pero que no era común al menos en la zona céntrica de firmar que se registrara y ahora se empieza a ver ya casi con cierta naturalidad y así digo pongo este ejemplo menor de cosas que a ver con las dificultades que después tiene una ciudad y un país como el que se viene parecen menores pero después la dinámica cotidiana puede incidir en un montón de cuestiones porque hasta son el riesgo de un potencial accidente de tránsito digo ahí hay todo un trabajo que volver a hacer que reforzar sí por eso a lo que a lo que quiero apuntar en el trabajo que tengo por delante en la Secretaría es también a la prevención como decía antes y hacer campañas de difusión y de prevención para educar al vecino y estar cerca del vecino lo que nos pide Leonel a todos los secretarios es este gobierno de proximidad esta gestión que esté al lado del vecino que esté constantemente en la calle en el territorio y bueno precisamente para estas cuestiones que como bien decía María no pueden parecer menores pero en la sumatoria inciden realmente en este caso en la cuestión del tránsito y ocasionando problemas y que vamos naturalizando ciertas cuestiones como es como ese caso que planteaba y nos vamos a encontrar que vamos a ir involucionando así que bueno esperamos estar a la altura de las circunstancias y poder estar como nos pide Leonel en la calle junto al vecino receptando los reclamos las sugerencias y pudiéndole dar solución de la mejor manera y en el menor tiempo posible y después hay localidades de la región que valoran a Firmat por ejemplo el uso del casco que lleva una política de años y dicen che mirá Firmat es el ejemplo el camino a seguir y a lo mejor está tan naturalizado instalado digamos de alguna manera que como que pasa desapercibido si yo por ahí cuando voy a otras localidades me llama la atención el uso del casco digamos y acá lo tenemos incorporado de hace muchos años y cuando a lo mejor en un inicio pensábamos que no iba a ser posible y eso sucedió y bueno podemos dar otras batallas como por ejemplo el uso del celular que también es una problemática muy grande y otras cuestiones como el tema de los peatones de los ciclistas son cuestiones que están muy instaladas como estaba instalada en su momento circular sin casco y quizás podemos dar esas grandes batallas y todo acompañado con prevención con difusión con educar al vecino y no tanto llegar después del problema llegar para reprimir para labrar un acta o para cobrar una multa sino que tratar de que de que eso no suceda y de que la gente se acostumbre como por ejemplo se acostumbró a usar el casco que tantos tantos años hemos evitado con el uso del casco si es como que hay dos cuestiones por un lado la educación y por otro lado la sanción porque en la educación sola sabemos que a veces nos alcanza porque si vos no cumplís la norma y ves que no sucede nada digo y en esto somos todos hijos del rigor pero no solo en la Argentina en el mundo y en los lugares que las cosas funcionan es porque también saben que si alguna vez se animan a hacerlo diferente la sanción va a ser grande entonces por un lado está educar pero por otro lado también bueno si vos te llamo la atención una vez te llamo la atención dos veces a la tercera vez tengo que sancionarte si, si, si obviamente que para eso estamos en la Secretaría la Secretaría de Control es control y ante el incumplimiento está la sanción eso es lógico pero me parece que la mejor gestión que se puede hacer es complementado con la prevención y con la difusión y con la adecuación de los vecinos digamos eso es una herramienta muy importante que nos va a dar un piso un colchón como para trabajar en el control de aquellos que que cometan infracciones o que cometan irregularidades el peatón es un tema también digo uno lo ve habitual en los pueblos chicos pero ya en la ciudad es firmado para arriba el cruzar por mitad de la calle no respetar los pasos peatonales si, si por supuesto por supuesto y a eso apuntamos a eso apunto mejor dicho cuando hablo de educar al peatón porque quizás alguien cruza por la mitad de la calle pensando que total no pasa nada y porque no sabe lo que puede originar cruzar por la mitad de la calle lo mismo que alguien estaciona y dejo medio auto en línea amarilla total que va a pasar y a lo mejor no sabe lo que puede ocasionar con ese auto estacionado la mitad o una rueda en la línea amarilla por eso digo también digo en muchos países de Sudamérica porque siempre se compara con Europa de Sudamérica cuando el peatón pone el pie en la santa peatonal el auto frena y pasa el peatón Argentina es uno de los pocos países que no pasa cosas mucho más buenas que otros países de Sudamérica pero en esa no exactamente por eso digo que bueno hacer hincapié en la prevención y en la educación del vecino más que en la represión y no tomar al infractor como un delincuente sino que tratar de eso del diálogo de contemplar que bueno que uno puede cometer un error tratar de hacerle saber por ahí la gravedad de esa actitud que pensaba que no era tan grave para que bueno cuando vuelva a estar en una situación similar lo piense es un trabajo constante bueno a vos te ha pasado también como papá pero lo tengo muy presente lo voy a citar puntualmente porque es algo que viví en la escuela Sarmiento previo a la pandemia se había incorporado en los alumnos en los chicos y en los padres que los chicos cruzaban por la esquina y vos no veías a nadie cruzar por otro lado que no fuese la esquina salvo alguna alguna excepción era una excepción hoy pos pandemia eso se perdió cada uno cruza en cualquier lado y cada uno pasa por cualquier lado y esto es un trabajo constante no es que vos lograste el objetivo y dijiste ya está se entendió no si no seguís machacando todos los días es muy fácil volver para atrás tal cual por eso las campañas de difusión y de educación al vecino es tan importante y bueno y queremos hacer hincapié en eso y estar trabajando continuamente junto con con el departamento de prensa de la muni para que para eso para lo que manifestaba vos mañana de ir machacando todos los días y no pensar que bueno ya está ya está solucionado ya la gente lo incorporó porque y bueno y lógicamente sí tiene que estar presente la sanción para aquel que no lo incorpora porque bueno es lo que en última instancia termina acomodando un poco la cosa ahí Federico gracias por visitarnos no muchas gracias a ustedes Federico de Vicente nos visitó en Mésar donde debate pausa comercial y vamos al último bloque ¡Gracias! porque cuando yo era chica te compraba en medio kilo de pan y los 200 gramos de fiambre pero ahora no mi amor ahora elegís el pan que vos querés con más semilla con menos semilla con tantas delicadezas y después te venís a buscar el fiambre que ya está todo cortadito nada de tener que esperar la máquina con la máquina como me encantar con la máquina con la máquina de cortar fiambre pero esto es una maravilla de Hacienda 200 mira que divino el huevo ¡ay! me encanta una delicadeza decimos si no es una obra un picazo el picazo del fiambre me encanta tenemos lo que buscas todos los días en Supermercado Beltrán en el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla en Cooperación Seguros protegemos tu campo sea el tiempo que sea conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar el valor de proteger tu campo todo el tiempo a pesar del tiempo te queremos contar que ahora Dulce Manía tiene horario corrido lunes a sábado de 9 a 20 a 30 horas en Dulce Manía podés encontrar un mundo de golosinas bombones chocolates salados cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida contamos todos los días con Billetera Santa Fe y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno seguinos en nuestro Instagram arroba Dulce Manía Firmat para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital o encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845 Firmat Dulce Manía un mundo de golosinas y cotillón último bloque de Mesa Redonda con más invitados Mariano exactamente nos visita Ezequiel Rodríguez que es el flamante presidente comunal de la localidad de Murpi ¿cómo le va? bienvenido muy buenas noches gracias para todos y para toda la viencia también 10 días presidente comunal 10 días ¿cómo vamos? vamos muy bien vamos ordenados vamos trabajando con mucho aplomo tomando mucha precaución las decisiones que se van tomando así que creemos que trabajar en equipos como decíamos en campaña era un punto fundamental y así fue el inicio de gestión armamos equipos de trabajo en la parte de maestranza en la parte de cultura de deporte de educación hicimos mucho hincapié en lo que era salud en un principio así que estamos contentos con el funcionamiento de estos primeros días de la gestión de la comuna en la administración también hubo muchos cambios en todas las áreas hubo cambios y bueno y hoy creo que está funcionando bien esos cambios esas decisiones que hemos tomado ¿pero qué fue lo primero que hiciste? lo primero que hicimos fue activar el protocolo de guardias médicas las 24 horas los 365 días del año o 24-7 como dicen los jóvenes ahora fue la primera decisión que tomamos ya está en marcha con una salud unificada en un solo centro en un sistema de particularidad que tenemos el centro San Luzamco que es provincial y la sala Vida Y que es comunal la guardia en un momento funcionaba un rato en un lado otro rato en otro y era muy difícil saber a la hora de una emergencia a dónde dirigirte entonces unificamos todo el sistema de guardia en la sala Vida Y que es la sala comunal con un número fijo de teléfono y ya se emitieron flyers se comunicó a la comunidad todo el funcionamiento este es una guardia para médicos pasiva de 24 horas es decir que qué significa que el médico está en la casa y muy bien tres minutos dos minutos está en la salita y guardia activa de 24 horas para enfermeras la enfermera te recibe o atiende el llamado evalúa mediante un triage se llama aliceno médico para ver si es emergencia si es urgencia y ahí le va transmitiendo al médico esa si lo despierta o no digamos el médico exactamente ahí la enfermera está muy capacitada el personal de salud de Mulfi está muy capacitado son muy profesionales y nos hemos reunido con todos y la verdad que es para sacarse el sombrero porque lo están realizando muy bien y estamos muy contentos con eso incluso que hasta el día de hoy alguien te pregunta el número de la guardia y lo sabes antes no sabía nadie era un celular y nadie sabía el número hoy es 441 977 y lo sabe todo el pueblo y bueno hay que seguir difundiéndolo igualmente pero bueno fue la primera decisión que tomamos y creemos que la salud es prioridad entonces eso nos da satisfacción de que ya está en marcha eso desde el día lunes a las 7 de la mañana Ezequiel ¿con qué comuna te encontraste? nos encontramos con una comuna un poco desordenada creíamos creíamos que iba a estar un poco más más ordenado todo el tema de papeles y estas cuestiones así que con nuestros contadores y abogados estamos acomodando todo eso y bueno lleva tiempo y eso hace que por ahí ¿desordenada en qué sentido Ezequiel? son cuestiones de papeles de empleados de acuerdos muchas cosas de palabra me explico o sea cumplí este horario bueno no lo cumplí pero me cumplí por otro lado entonces esas cosas creemos que no son convenientes para lo que nosotros queremos proponer para Mulfi el que tiene un acuerdo de un contrato se debe respetar ese contrato en el horario que corresponde y el que ha empleado planta probablemente debe trabajar en el horario que corresponde para la comuna no que un día trabaja acá otro día trabaja en otro lado después venir o cumplir no importa había empleados trabajando en negro sin registrar y demás esas cosas una cuestión que por ahí quizás no digo que ya se han sido de mala fe pero que son propias de una mala organización y económicamente ¿cómo la encontraste? económicamente bueno es un hecho raro el tema económico porque si bien plata no hay pero estaban los bonos entonces bueno los bonos siempre fue una reserva para Mulfi para la comuna que se han tenido para una cuestión particular una emergencia y demás y se iban a medida de los vencimientos se iban usando bueno ahora encontramos con que no había muchos fondos por lo general siempre la comuna lo que nos habían contado tenía dos sueldos y medio en caja o en las cuentas y bueno y hoy no hay eso pero bueno no es ninguna crítica vamos a seguir trabajando y deuda no hay digamos no deuda no no hemos encontrado nada por eso es un punto favor digamos pero bueno entendíamos que íbamos poder encontrar una comuna con bastante dinero como para poder arrancar a gestionar pero no nos preocupamos ni nos quejamos y tampoco vamos a ser crítica de eso plata hay o sea hay que vender bonos en el subvencimiento pero bueno está eso y ya estamos ¿El parque automotor? El parque automotor está bien yo creo que faltan vehículos tenemos solamente dos vehículos un vehículo que es del SIC una SAVEIRO que bueno que se usa para todo y una S10 que también se usa para todo no hay vehículo de administración no hay vehículo de tránsito motoniveladora champion hay una motoniveladora que bueno que hay que hacerle bastantes reparaciones ya estuvimos reunidos con la gente de Vialidad Provincial para trabajar esas reparaciones el ingeniero nuestro que trabaja en nuestro equipo ya hizo un análisis de todo de cómo está el estado de la máquina y qué puntos hay que así que se está coordinando con Vialidad Provincial para para acomodar eso después hay tractores que han estado en talleres mecánicos que no se han ido a buscar más y demás y que estamos tratando de juntar todo eso llevarlo a dependencias comunales hacer una evaluación y por ahí de dos tractores hacer uno o vender lo que no sirve lo que está viejo pero son cosas que por ahí hay que ir acomodando paso a paso ¿no es cierto? creíamos que la administración es fundamental para partir de un orden y a partir de ahí enfocarnos en trabajar brindando un mejor servicio ¿qué pretendés para los primeros seis meses de gestión? para los primeros seis meses queremos ver obras estamos trabajando mucho para tener lo antes posible las obras que queremos un desafío grande que tenemos por ejemplo que va encaminado cuando me preguntan qué comuna te encontraste lo encontramos con un patio de comuna que es una realidad y lo voy a decir que hace 40, 50 años o no sé más o menos pero hay un solo baño en lo que es maestranza para 50, 60 empleados parece que es una locura hay mujeres y hombres y no nos puede pasar eso creo que en tiempos donde estamos donde se piensa en la calidad de trabajo y demás no podemos tener un inodoro vamos a decir perdón es terrible terrible el tema que el laburante un taller perdón que te corte un taller donde se llueve donde los chicos tienen que poner cartones porque está en la mesa sucia y entonces estamos trabajando ya en un proyecto de un traslado del corralón de maestranza y poder hacer dentro es un proyecto en el que vamos a trabajar pensando en los empleados municipales ¿cierto? para hacer baños como corresponden una sala de reuniones para que tengan mejores condiciones para comer o para para reuniones también con un baño con algún vestuario si requiere pero creemos que como está no se puede seguir no se puede seguir había una oficinita que se tenía ahí que estaba también en condiciones que no son no eran más favorables sacamos todo lo que había ahí de todo lo que había y se pintó ya en la primera semana ya la pintamos ya la acondicionamos pusimos un escritorio como corresponde ya le cambiamos un poco la casa no era lo ideal pero bueno era como para ir mejorando un poco algo después estamos haciendo una limpieza en todo lo que es el maestranza el patio había de todo de fierro cosas madera carteles rotos viejos entonces estamos seleccionando lo que no sirve y se puede vender como chatarra se va como chatarra lo que se puede destinar otro a otra dependencia comunal que sea un patio más grande más limpio entonces vamos limpiando el patio que tenemos digo el laburante lo naturaliza lamentablemente la precarición laboral y lo ve el que viene de afuera el que viene de afuera se da cuenta de cómo está laburando exactamente entonces fue lo primero que me impactó y fue lo que le dije a los chicos usted no puede estar trabajando así como primera medida es que yo creo que me pasa a mí en lo privado que ahora ya me estoy alejando pero el trabajador tiene que estar bien tiene que estar contento tiene que tener las mejores condiciones porque incluso va a trabajar mejor predispuesto sin duda va a trabajar mejor predispuesto entonces sin hacer crítica a ninguna gestión anterior pero porque esto es de muchos años y creo que es una prioridad brindarle una mejor oportunidad en cuanto a las condiciones en las que trabajan ¿y cuál es la primera obra pública que proyectas para el pueblo o que ya estás gestionando de provincia? el tema de bueno viviendas estamos trabajando ya con esos planos o sea con los terrenos que por ahí pero no quiero adelantar mucho eso hasta que no sea un hecho en sí pero ya estamos trabajando en eso en la obra pública en cuanto a viviendas y el canal Ricordi que justamente fue lo que habíamos hablado en campaña entonces vamos a enfocar sin perder de vista todo lo demás pero si vos me decís para el diciembre del 20 24 ¿qué te gustaría tener finalizado? viviendas canal Ricordi y el parque de empleados que esté parque de maestranza con oficina o sala para los empleados comunales municipales Ezequiel que sea un buen cierre de año gracias por visitarnos muchísimas gracias saludos para todos feliz año nuevo y felices fiestas para toda la gente de Murphy para la gente que ve el programa y muchas gracias por la invitación gracias Ezequiel Rodríguez presidente comunal de Murphy nos visitó un mes ese gran debate estamos cerrando Mariano exactamente y nosotros ya seguimos en lo que es la dinámica habitual de este programa de poder hablar con los protagonistas de la región de ahondar en cuáles son los proyectos cuáles son los objetivos de cara a los próximos meses en un escenario nacional donde se están definiendo todavía reglas de juego lo dijimos durante la emisión de este programa que se hace el miércoles por la tarde momento en que hacemos en vivo esta noche se dará a conocer por parte del presidente de la nación un paquete de medidas y todas esas decisiones que se van tomando en la nación después impactan en la provincia y obviamente en los municipios y la comuna y en la vida de cada uno de nosotros así que seguiremos atentos también a cómo se va confeccionando la realidad que finalmente es una construcción la realidad es una construcción en base a la toma de decisiones de quienes ejercen distintos lugares de poder se va construyendo la realidad no es algo que se da naturalmente sino que tiene que ver con decisiones así que veremos cuál es la realidad de los próximos meses en el país y que eso sin duda incide en la vida de cada uno de nosotros y eso va a estar ni más ni menos que atravesado por lo que decía el gobierno nacional y después lo que puedan hacer tanto la gestión provincial como las gestiones locales gracias a todos por estar como siempre del otro lado esto fue Mesa Redonda Debate nos encontramos en una semana chau chau Mesa Redonda Mesa Redonda